A continuación vamos a hablar de la última hora de Leo Messi. Hablaremos también del futuro de Mbappé, de las negociaciones entre el PSG y la Juventus por un crack del equipo parisino y más noticias que llegan desde Francia. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del PSG. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de las palabras de Borghi sobre Leo Messi. La polémica sobre Lionel Messi de si debe ser considerado o no el mejor del mundo a pesar de no haber ganado hasta hoy un mundial con Argentina. El técnico Claudio Borghi señaló que esa es una injusticia. Además, dejo en claro que quienes lo critican es porque no saben de fútbol. Es una injusticia pensar que si Messi no gana el mundial no será el mejor de la historia. Messi es un tipo totalmente atípico para lo que es una estrella de fútbol. Es calmado, no se lo ve nunca en problemas. No se parece a muchos grandes jugadores que después de conseguir un poco de fama se meten en los ruidos que en los silencios. Comprendo los silbidos a Messi porque hay mucha gente que no sabe de fútbol y cree que en el silbido está la expresión de un mal rendimiento. Pero ni siquiera llega a entender lo que quiere hacer el tipo. Todo lo que no se entiende se critica. Creo que los franceses no se destacan por tener una trayectoria en el fútbol mundial importante, dijo, atacando a la afición del Paris Saint-Germain por no valorar a Messi. Borghi subrayó que Messi es una persona muy especial que merece ser reconocido en donde quiera que esté. Sin embargo, deja en claro que una Champions u otro torneo se gana con trabajo en equipo y no con millones apostando por un solo jugador. Yo pensé que Messi se iba a ir a un país con una tradición futbolera más grande. Yo lo veía en Inglaterra y en el Paris Saint-Germain la obligación más grande que tenía era ganar la Champions y eso no se logra solamente con dinero, indicó. Por tanto, esta es la opinión de Borghi. Vamos a hablar ahora de otro de los cracks del PSG, de Mbappé, con tres noticias. La primera, hablaremos de su posible despedida del PSG. Kylian Mbappé a estas alturas del año aún no tiene claro ni si quedarse en el Paris Saint-Germain o fichar por el Real Madrid ni cómo comunicarlo. El delantero está saliéndose como de costumbre en la Ligue 1. Su contrato termina en verano y los parisinos pelean por renovarle, mientras desde el Santiago Bernabéu le esperan con los brazos abiertos. Le Paris Saint es el medio que sacó a la luz que una duda que le corre es como dar a conocer su decisión final, sea cual sea. Las dos opciones más lógicas son bien una rueda de prensa o bien un comunicado oficial. La segunda sería más fácil y ágil y podría darse a través de sus redes sociales a la hora que desease, sin tener que afrontar preguntas. La primera vía es más humana, podría expresarse de forma más profunda sobre su etapa en París y por qué quiere marcharse o por qué quiere quedarse. A no ser que no permita cuestiones de la prensa. Debería dar más detalles quizá de lo que desee, pues es altamente probable que los medios de comunicación le interpelen para sacarle datos que aún no han sido confirmados. En caso de irse, sí recibirán una prima en caso de quedarse, si hubiera habido una subida salarial potente. En todo caso, lo que más importará a Mbappé es tomar una buena decisión de cara a su futuro como futbolista, más que la comunique de una u otra forma. Mientras lo hace público o se lo guarda, Mauricio Pochettino espera poder seguir contando con él para cerrar la campaña en Francia con buen sabor de boca. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y vamos a hablar de una foto que se hizo viral sobre una posible mudanza del jugador francés. Si no eran muchos los rumores que había sobre el futuro de Mbappé, ahora se ha sumado otro que tiene más peso que ninguno. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y eso es lo que circula como la pólvora por las redes sociales. Mbappé podría estar cambiando de casa ya que el diseñador Ora Ito compartió una foto en la que se pueden ver objetos pertenecientes al jugador francés y otros tantos empaquetados en varias cajas. En la imagen, el artista le hace una foto a una camiseta de Mbappé firmada, lo menciona y le añade un emoticón. Sin embargo, las dudas llegan porque la elástica es de la temporada 2019-2020. Aún así, en la publicación de Instagram se observa que tiene el trofeo Copa que nadie más posee debido a que para el galardón del 2019 se decidió hacer uno nuevo, como menciona Marca. Esto quiere decir que Pedri y Deli tienen otro distinto. Por otro lado, en otro story aparece una foto con la Copa del Mundo y un artículo de octubre de 2021 de modo que no puede ser demasiado antigua. De serlo, la subida por el diseñador. Además, Marca también investigó sobre la marca de una de las cajas e informó de que Sugar Self Storage es un nombre que pertenece a una empresa de trasteros y de mudanzas. Los rumores ya se han desatado porque Mbappé podría estar llevando sus cosas más preciadas a otra casa en París o bien podría estar preparando su aterrizaje en Madrid. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Leandro Paredes por la Juventus de Turín. La Juventus mira hacia la Ligue 1 para reforzar su centro del campo de cara a la próxima temporada. Uno de los grandes objetivos, Bianconeri, es el jugador del pariseñame Leandro Paredes. Tal y como explicó TutuSport, el argentino podría salir de París. De hecho, el conjunto galo ha considerado al futbolista como transferible y escucha ofertas para su venta. Es a la ocasión que quiere aprovechar la Juventus para hacerse con Paredes. El argentino acaba contrato en 2023 y, ante la falta de renovación, este verano es el último en el que puede venderlo. La fuente citada aseguró que ya existen contactos entre el Paris Saint-Germain y la Juventus para tratar la posible incorporación del jugador del albiceleste al cuadro transalpino. Seguimos hablando de Mbappé y es que junto a Benzema es el máximo favorito de los premios del sindicato francés. El delantero del pariseñame Kylian Mbappé figura como el principal favorito al trofeo de mejor jugador de la liga francesa que entrega al sindicato de futbolistas franceses. Mientras que el atacante del Real Madrid, Karim Benzema, lo hace en la categoría de jugadores que militan en el exterior. Además, el entrenador argentino del Olympique de Marsella, Jorge Sampaoli, está en la lista de candidatos a mejor técnico en la que no figura su compatriota del pariseñame Mauricio Pochettino. Pese a haber ganado la liga, Mbappé de 23 años y con 24 goles lidera la tabla de anotadores. Está nominado junto a Wissam Benjeder, autor de 21 goles con el Mónaco, el brasileño de Lyon, Lucas Paquetá, el jugador del Olympique de Marsella, Dimitri Payet y el joven jugador de Rennes, Martín Terrier. En la categoría internacional, además de Benzema, están el jugador de Barcelona, Osman Dembélé, los de Milanteo Hernández y Mike Maimnan y el del Chelsea, N'Golo Kante. A mejor entrenador junto a Sampaoli también optan el técnico del Niza, Christophe Galtier, el del Nantes, Antoine Cambaré, el del Rennes, Bruno Genesio y el del Estrasburgo, Julien Stéphane. La favorita y la mejor jugadora de la liga francesa es el atacante del Paris Saint-Germain, Marie-Antoine Catoto, máxima goleadora del campeonato. Junto a ella son candidatas sus compañeras de equipo, Kadidiatou, Dani, Grace Gueyoro y Clara Mateo, además de la del Lyon, Katarina Macario. Y ya para acabar, vamos a hablar con una noticia de Ochoa y su frustrado fichaje por el PSG. La trayectoria futbolística de Ochoa hubiera sido diferente de haber firmado por el Paris Saint-Germain en el año 2011. Sin embargo, su fichaje no se pudo formalizar por un problema de dopaje que tuvo con la selección mexicana. Así lo reveló Jorge Berlanga, representante del portero, en una entrevista concedida por el canal de YouTube de Jorge Van Ranken. Un día hablaron de que ya se les acababa el tiempo y que la situación iba a cambiar radicalmente porque el club lo iban a comprar unos empresarios cataríes. Al parecer, la entidad francesa le dio un plazo de cinco días para dar una respuesta clara, pero Memo seguía suspendido por la UADA y la FIFA, por lo que no pudieron contactar a tiempo con el club. Por último, también comentó que estuvo cerca de fichar por el Nápoles. De hecho, afirmó que se reunió con Ancelotti, pero el presidente del estándar se cruzó y fue un duro golpe para ellos. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!